Bueno chicos, vamos con el último participante de la noche Ya vamos definiendo, vayan pensando Esta noche hay eliminados y un destacado Como siempre Vamos a presentar ahora al último participante Que es el señor Lito Puglio Buenas noches, buenas noches Qué pizusa, eh Vamos mejorando un poquito Sí, no, mejoraste un montón, barbaridad Vio el coaching acá de Javier que nos tuvo un tiempo ahí al jaque Sí, te fuiste a alquilar el traje de Javier No, no Esto es confesión liviaria No, no, estás seguro que no Javier Yo, pero como que me dejo de llamar Valeria Apuesto, apuesto No, una apuesta ¿Qué apuestamos? Lo que usted quiera Lo que vos quieras Lo que usted quiera Cuando sé que gano Digo que elija el otro Él compite, él compite Yo le apuesto lo que quiera El corte pelo El corte pelo apuesto Dale, te apuesto el corte ¿Contra qué? ¿Y si gano yo? Me corto el pelo ¿Estamos jugando por el corte del pelo? Lo van a ver que va a Valeria con pelo cortito Voy avisando desde ahora Yo dije que me cortaba el pelo ¿Puede aguantarme con el pelo corto? Bueno, listo Mirá que me dijiste que te la aguantas, eh Y porque sé que no pierdo Yo no le apuesto Yo te estoy diciendo que yo al pelo me lo corto Me pelo Sí, pero le apuesta Pero quedo colimba ¿Todo, todo? Sin pelo Yo le apuesté que me lo cortaba, ¿o no? Cal Mirá que no pierdo Yo que vos no apuesto No Yo que vos no apuesto Bueno, escúchame ¿Vas a cantar? ¿Con quién estés? ¿Dónde estés? ¿Con quién estés? ¿De Camilo Sesto? ¿Dónde estés? Esa Ay, por ahora me vuelvo Es de unos cuantos años Sí, no Pero le damos que Camilo Sesto cantaba bien Sí, qué lindo Sí, no Sé que ahora no canta Pero no sé, ¿qué pasa con la voz que se va con los años? ¿Qué es lo que sucede? Pero no a todos No, pero algo le pasó a Camilo ¿Qué le pasó a Camilo? ¿Cuántos años tiene Camilo Sesto? 72 Bueno, convengamos que la voz sufre un declive Está bien, pero ya es demejante declive Y... sí, puede ser Flor de declive Y las características vocales son muy diversas Pero hay mucha gente que canta bien Y no se mantiene con la técnica No, pero hay algunos cantantes que tienen esa misma edad y cantan bien Hay varios ejemplos No todos los organismos y la cabeza en esto acompañan muchísimo Bueno, yo te quiero escuchar, Puleo Porque yo no te quiero que empecéis a transpirar Ya estás transpirando Y es porque estás nervioso Yo no quiero Y te pones acá en el medio, por favor ¿Ves la luz blanca? Me quedo en el medio Y movete, pero siempre que sea acá donde te apunte la luz Así salís mejor Dale, gracias Por más que intentes huir Y cuando hables de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de mí, aunque te duele reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón hable por mí Y me tendrás de mí, y me tendrás de mí, donde estés Y con quien estés ¿Dónde estés? Entre lágrimas y grises, por olvidarme tendrás prisa y no podrás ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le amas a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Con quien estés Aunque nos vemos algún día Te mirarás la mirada mía Y buscarás la de él Amarme ayer Amanecer Pensando en ti Esperando oír Esas palabras Amor mío He decidido volver ¿Dónde estés? Entre lágrimas y grises Entre lágrimas y grises Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le demuestres lo contrario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Y si nos vemos en el último Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y grises Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Que tú me has dado algo de ti Bien Gracias Bueno ¿Me gustó? Me gustan las versiones Culeo Versiones Culeo Me gustan Bueno Aparte que no es un tema fácil La verdad que es lindo A pesar de los coros Porque me gustan los coros también Aunque sé que el año pasado estaba prohibido Pero a mí no me molestan los coros No, por eso lo canté arriba No, pero no me molestan los coros Porque un coro no hace a un cantante Digamos, no Está bien No me parece mal el coro Me gustó, me gustó Gracias No es fácil cantar un tema a mí lo es esto Y más que lo afinaste No lo desafinaste nunca Gracias